Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo de Minecraft, hoy estamos en Skywars, ya dije que iba a traer Skywars, me comentasteis que queríais que trajese Skywars, con lo que aquí tenéis Skywars, cumplo mi palabra, y ya sabéis que si votáis, que si comentáis, y si hay buen rollito por los comentarios, como siempre, pues traeré más vídeos de estos. Pues vamos allá, eso sí, no me... vale, no me maltrate si soy manco, porque vamos, no he jugado a Skywars desde el último vídeo que subí, que fue hace unos meses, y desde entonces, es que llevo muchísimo tiempo sin jugar, y salimos, 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 no me acuerdo ni por dónde está la puerta, ni nada, es que no me acuerdo ni de jugar a Minecraft. A ver, eh... No sé ni qué coger, vale, un poquito de esto, un poco de esto, esto paso, esto paso, esto paso... Buah, es que seguro que va a venir algún cabrito por ahí detrás, a ver, un poquito carne, diamante, leche... Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otros tres de... joder, joder, espero que no me maten con todo el diamante que tengo, eh... Espero que no me maten con todo el diamante que tengo, chaval. Quieto, 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 eh... joder, es que me estoy poniendo hasta nervioso, no me acuerdo ni de craftear. A ver, vamos, troncos, 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 troncos. Vale, eh... Lo primero, lo primero, lo primero. ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! Se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Me he matado, no! He escuchado a alguien, tío, he escuchado a alguien. ¡Oh! Ha sido una partida nefasta, nefasta, nefasta. Vamos a por el siguiente, joder, sabía que me iba a pasar algo así. Estaba nervioso porque, buah, es que llevo tanto sin jugar a Minecraft que ya no sé ni para qué sirve una mesa de crafteo, macho. ¡Madre mía! ¡Uh! Vale, 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 vale. Eh... Vale, esperamos un poco, 10 segundos. Vale, eh... La cosa va a ser coger directamente un... una espada diamante y empezar a hacernos petos y tal, ¿vale? A ver, joder, es que... Me he puesto nerviosillo, ¿eh? Nerviosillo, nerviosillo. Vale, vamos por aquí, vale, aquí tenemos... No hay diamante, muy bien, muy bien, Sergio, muy bien. De puñetera madre. No tenemos diamante, ¿eh? En serio. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. ¡Ey! ¡Quieto, quieto! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, flechas tenemos, tenemos tal, 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 caña, man... Vale... Vale, eh... Lo primero, peto. Eso es. Ahora vamos a craftearnos... Bueno, espera, igual no nos tenemos que craftear... ¡Uh! Es que no me... ¡Buah, chaval! Es que no tengo nada pillado del truco, tío. No tengo nada pillado del truco, entonces... Vamos a coger esto... Y vamos a picar aquí hacia adentro. Vale, tenemos que hacer... ¡Buah! Primero hierro, chaval. ¿En serio que no tengo ni... ¡Buah, chaval! No tengo ni hierro. ¡Ah! Y no... ¡Ah! No tengo escaleas. ¡Me cago en la leche! ¡Quita! Lo único que me falta es sin escaleas ahora. ¡Madre mía! A ver... Vamos, vamos, vamos. Tengo que hacerme un arco... Que no me acuerdo ni cómo se hacen los arcos. A ver... Eh... No, esto es al horno. Esto es al horno. Esto es al horno, eso es. Y... ¿Cómo coño se hacía el...? ¡Joder! Es que no me acuerdo, tío. Necesitamos tela daña. Tela daña, tela daña. Esta no. El hilo, ¿no? De la tela daña creo que era. ¡Joder! Es que no me acuerdo de nada. Este, el hilo. Eso es. Y teníamos que poner palitos... A ver, palitos, palitos, palitos. ¿Vale? Cogemos palitos. ¿Era...? ¿Así era? No me acuerdo, tío. ¡Sí! Vale. Algo es algo. Algo es algo. Vale. Eh... Eh, 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 eh... Y esto... Vale, tres de esto ya tenemos. Nos arriesgamos. Nos arriesgamos. Y hacemos una espada en vez de un pico. ¿O no? No, 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 no. No, no, sin riesgo, sin riesgo. Sin riesgo no hay victoria. A ver... Eso es. Joder, joder. Como me venga alguno, estoy más muerto que yo. A ver, vamos, vamos. Joder, es que ahora... Claro, ahora es el momento de coger todo para los petos y así... No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Buah, es que no me va a dar tiempo. Me van a pillar, seguro. Si no me han visto ya. Vale, quedamos tres. Vale, quedamos tres. Y no sé dónde está ni uno de los dos, tío. Vamos, vamos, vamos. Eh, lo primero, espada. Espada, espada, espada. Rápido, rápido. ¡No! Sabía. Sabía, 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 sabía. ¿Sabía? ¿Sabía? ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Madre mía. Madre mía, Sergio. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! Buah, no me ha dado tiempo a coger la espada. No me ha dado tiempo a coger la maldita espada que tenía crafteada, coño. ¡Uh! ¡Qué desesperación! Pues nada, eh... Voy a dejarlo aquí. La verdad que... Buah, es que llevo mucho tiempo sin jugar. Eh, mi mente ya no churrula antes como antes en Minecraft. Pero bueno, si os ha gustado ya sabéis que agradecería un like favorito. Si podéis comentar también traeré más vídeos según los comentarios y likes que haya. Eh, también traeré cómo construir una buena casa, ya sabéis, la serie que tengo en el canal. Y poquito más. Espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente. Estoy dentro de una cabeza. ¡Uh! ¡Adiós!